Hoy el acto que estamos celebrando habla de una gran conciencia social de este ayuntamiento, que trabajando de la mano con el gobierno del Estado de México, logramos que se publicara en la Gaceta del Gobierno el pasado 30 de noviembre, entre otras oficiales que se crearon, dos para este gran municipio.